Hable como habla, no pasa de moda Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Con todo yo te cantaré, con todo yo te adoraré Con todo yo te exaltaré Con todo yo me arrodillaré a tus pies Mi roca escudo eres tú Mi fuerte auxilio en la tribulación Mi fortaleza está en ti Y he confiado en ti desde que nací Con todo yo te cantaré Con todo yo te adoraré Con todo yo te exaltaré Con todo yo me arrodillaré a tus pies Mi roca escudo eres tú Mi fuerte auxilio en la tribulación Mi fortaleza está en ti Y he confiado en ti desde que nací No hay nadie como tú 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 Bueno, estamos escuchando esta mañana y viendo a este trío de guerreros por Honduras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!